Hoy tenemos un videazo super especial, ¿verdad, papá? Vamos a estar con nuestros amigos Aitor e Inigo, que están creando un canal de YouTube sobre el tema de la carne impresionante y vamos a hacer una super experiencia con ellos en una sidrería con un chuletón. Vamos a compartir con todos vosotros esa magia de ir a una sidrería, salir la sidra, comer ese chuletón, cómo se hace ese chuletón. Estoy deseando porque estoy hambriento. Y además tenemos un super sorpresón, el mejor sorteo de Cigar Specialist que se ha hecho nunca. Y hoy puede tocarte a ti. Ya estamos aquí preparados. Vamos a ir a una sidrería de aquí del País Vasco y vais a flipar con la experiencia. Vamos a disfrutar de esa carne y de esa sidra. Ya veréis qué espectáculo lo que es una sidrería en el País Vasco porque justo habrá comenzado la temporada. Vamos para allá. Vamos. Bueno, ya estamos aquí en el coche y nos dirigimos ya hacia la sidrería, que estarán ahí Íñigo, Aitor y el chuletón que nos está esperando. Eso es. Que ya nos explicarán bien qué tipo de chuletón es, que es algo muy especial, muy rico. Se come chuletón, sidra, pues como el nombre indica. Y es una experiencia bastante agradable. Y eso es lo que vamos a vivir hoy con vosotros. Así que nos vemos allí. Íñigo, personalmente, nos va a enseñar cómo se hace una chuleta de sidrería. O sea, vamos a disfrutar de comer y además de aprender. Mira, ya te traigo la chuleta. Buena chuleta, sí. Joder, mira, está entrevirada. Sí, sí, sí. Rindamos con un poco de sierra. Hombre, pues aquí una sidrería ideal. Venga. Ota. ¿Dónde estamos? ¿En qué sidrería? Cuéntanos. Mira, estamos en la sidrería Alorrenea, de Astigarraga. Pero muy cerquita del pueblo, la verdad. Está aquí, estamos muy al lado, ¿no? Está casi, nada, andando a dos minutos del pueblo y estamos a diez minutos de San Sebastián. Joder. Esto es impresionante. Sitio maravilloso. Venga. Sidra maravillosa. Y la sidra, seguro que está maravillosa. Joder, qué ganas tenía, ¿eh? Qué buena está. Ay, cómo entra. Dios mío, maravillosa. Ay, maravillosa cómo está. Increíble chuleta que... Mira. Hemos traído una chuleta de una vaca de amezqueta. De amezqueta, qué bueno. En este caso tenía cinco años. Dios mío, qué bien ha engordado. ¿Cuánto pesa? A ver, aquí está. Ah, bueno, el taladro. Mira, 950 gramos. Pues casi de kilo, pues muy bien. Bien. En este caso hemos traído una de lomo alto. Porque la vamos a probar entre tres o cuatro. Vale. Entonces, pues bueno, lomo alto. Un grosor decente. Muy bien. La pelea del lomo alto y lomo bajo. Porque siempre hay gente que habla del lomo bajo. Le gusta, a otros le gusta más el lomo alto. Nosotros, pues cuando es para una persona o para dos, el lomo bajo, pues te puede venir bien. Por el tamaño. Ah, por el tamaño. Sí, el tamaño. Sí. Luego también hay quien dice que el lomo bajo es más uniforme. No tiene como tantas partes. Por tantos. Es más regular y bueno. Pero es más sabroso o… Para mí es más jugoso el lomo alto porque siempre tiene más grasa infiltrada, más grasa por medio y ya solo por eso ya tiene más jugo. El lomo bajo, de todas maneras, si es de una buena vaca también sale jugoso. Pero entre lomo bajo y lomo alto, pues yo muchas veces, la mayoría de las veces me guío pues por cuánta gente la va a comer. Ese olor dulce de la carne que está bien reposadita, es que el olor es delicioso, ¿verdad? Esta tiene tres semanas, tres casi cuatro semanas de maduración. O sea, como veintisiete, veintiséis días. Eso sería lo correcto, ¿no? Para mí es más que suficiente. Luego ya entramos en los temas de Drey Age, de la maduración. Seis meses y cosas. Que, bueno, pues bueno, para el que quiere saborear sabores diferentes, probar cosas tal. Yo he probado, yo he probado de 50 a 60 días y en esa misma mesa se comió otra chuleta de tres semanas, de veinte días. Y a mí me gustó más la de veinte días. Y estaba más tierna la de veinte días que la de sesenta. Es curioso. Que dicen que, bueno, pues cuanto más tiempo se van rompiendo las fibras y va quedando más tierno. El tema de largas maduraciones, para empezar, tiene que tener mucha grasa, mucha calidad en grasa. Y tiene que tener muy controlada todo eso, la humedad. Humedad, temperatura. Y si no está todo eso muy bien controlado, es muy fácil que al final te comas una mierda. Desde luego, desde luego. Bueno, yo he comido alguna carne así un poco de mucho tiempo y ya esos sabores ya están rozando. Sí, sí. Esa de que dices, o sea, está en el punto. No digo nada porque hay gente que le puede encantar ese tipo de sabores. A mí yo creo que soy más afín a esos veinte, treinta días. Yo lo probé, en ese caso al menos, cuando lo probé, para mí estaba mejor la de veinte días que la de sesenta. Oye, pues si quieres la vamos a ir poniendo y podemos ir hablando y oliendo esta maravilla. Yo prefiero poner el hueso hacia allá, aunque la parrilla está inclinada para que la grasa vaya cayendo aquí y no al fuego. Parece mentira, pero hay más calor ahí que aquí. Sí, sí, lo puedes coger. Aguanta ahí. Oye, pintaza que tiene. Vamos a ver. Y ahora le echamos la sal al final, ¿verdad? Sí, siempre después. Pues perfecto. Echamos al estilo ese de... Ah, ¿cómo se llama este? Solvente. Solvente. El este ahí. Tat, 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 tat. Oye, siempre había querido echar, además, el sitio ideal. Bueno, luego los pulsamos y nos hemos pasado y va a coger la pieza la sal justa, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale. Yo digo, estamos haciendo pruebas de sal. Y si nos pasamos en la cocción, en el asado, luego no tienes remedio. Pero yo creo que te ha salido fenomenal. Yo creo que estás hecho un maestro y... Vamos a ver. Ya, mira, yo estoy convencido. Desde aquí, jiji, jaja. Sí. Ñigo, hemos aprendido algo fantástico. Bueno, Quique, o Carmelo, vamos a cortar la chuleta. Joder, estás aprovechando ahí las propias guías de la... Mira, qué buena idea. Además, ahí ya se puede ver cómo está, ¿no? Súper tierna está. Súper tierna. Joder, qué buena, ¿no? Oye, qué buena idea, ¿no? Cortar ahí. Sí. Oye, se puede hacer en la tabla también. Está todo hecho a medida, ¿eh? Mira, voy a cortarle ahí. Venga. Si quieres, la cogemos de aquí así. Sí. Con cuidado. Con el pincho. Qué artista eres, Carmelo. Joder. Problema, solución. Problema, solución. Pintaza, ¿eh? Pintaza, ¿eh? Sí, mira. Tienes aquí la zona tostada, la zona sellada. Y se nota que entraba el fuego hasta dentro del calor, ¿eh? Sí. Oye, vamos a coger esto porque esto será caliente, ¿eh? Sí, coge con el trapito. Bueno, pues vamos para allí. Venga, vamos a ver. Joder, vaya pintaza que tiene. Menudo festín. Fuera mascarillas. Con esa súper tortilla bacalao que nos hemos comido, joder. Sí, sí. Esas anchoitas del Cantábrico, ¿eh? Con pimiento. La verdad es que aquí se come de maravilla. Bueno, la sidra muchas veces falla y aquí la sidra está buenísima y, según tú, no es lo mejor de esta sidrería. Mira, en esta sidrería… Hablan muy bien de otras cosas. Sí. Y lo mejor es la sidra para mí. Ahí arriba tiene, veo, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce chapelas, doce campeonatos que han ganado de mejor sidra. De sidra, de mejor sidra. Y es muy curioso porque cuando mencionas esta sidrería a alguien que la conoce, esa persona te hace mención a la chuleta, a la carne que se come. Es súper curioso y, fíjate, la de chapelas que han ganado con la sidra. O sea, que imagínate cómo es la carne que te sacan aquí. Bueno, pues miraros qué tierna está esta carne, qué maravilla, qué joya. Pues esta pequeña grasita aporta muchísimo sabor, ¿no? Es buenísimo. Oye, Ñeo, has traído una chureta y… una pasada, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. Cinco años tenía la vaca esta. Y en esta casa… en esta casa compramos tres vacas al mismo tiempo. De esta, de este año, ¿no? Sí, de esta. O sea, se ha sacrificado ya esta, de cinco años, y todavía están vivas las otras dos, esperando… Cuando les toque, ¿no? …a la punta óptima de engorde. Y las otras dos tienen cada una 17 años. ¿17 años? Oye, yo quiero estar… yo quiero un parte de eso, ¿eh? Yo quiero comprar chuletas de esas, ¿eh? Joder, 17 años. Y hace dos semanas sacamos otra… Sí, una de 20 años. …de Legaspia, del caserío… Egusquita. Mira, esto, esta pequeña grasita que muchas veces la gente la quita… Esto es brutalmente buenísimo. Le das la sensación, me acuerdo, mi hermano, mi hermano José Mari, siempre le gusta ese trocito de grasa y es que es… es como si le quitamos al jamón el tocino. Exacto. Igual, igual, igual. Estamos perdiendo todo, ¿no? Exactamente igual. Bueno, Kike está aquí grabando y se está perdiendo algo increíble, Kike. Se le están friando la chica. Porque está mundial. Ahora… Recuperaré el chico. Ya llega el supermomentazo, el momento del super, super, super sorteo. Porque hoy, Kike, tenemos un sorteo impresionante. Os voy a enumerar. Tenemos un superhumidor de una edición limitada exclusiva de Monte Cristo increíble. Una pipa Cigar Specialist de madera de brezo, de raíz de brezo, cepa de brezo. Impresionante, que vamos a seleccionar muy, muy, muy bien. También tenemos una lata de pimientos increíble de los nuestros de gourmet de Specialist espectaculares. ¿Con qué combinan esos super pimientos, Kike? Bueno, pues, ni más ni menos que con una chuleta de nuestros amigos de Chezarreta, también vendrá una sidra de alorrenea. Vais a poder tomar la misma sidra que hemos tomado nosotros. Y, por último, para ya condecorar, una chistorra también hecha casera por el Chezarreta, que vamos, os vais a chupar los dedos. Eso es. Así que, Kike, cuéntanos qué es lo que necesitan para participar en este super sorteo. Mira, va a ser súper sencillo. Solo tenéis que estar suscritos a nuestro canal Cigar Specialist y al canal de Chezarreta. Y luego, simplemente, tenéis que dejar un comentario en el canal de Chezarreta. Así que, todos los que ya habéis visto este vídeo, tenéis que ir al canal de Chezarreta, dejar un comentario, suscribiros a su canal. Y en el comentario tenéis que decir qué es lo que más os gusta de la carne, qué guiso, qué tipo de pieza os gusta más y, por supuesto, con qué tabaco, con qué pipa, con qué puro, maridáis esa maravillosa carne. Eso es. Así que, el sorteo solo va a ser en YouTube. Va a ser súper sencillo, la verdad. Solo suscribiros a nuestro canal, al de nuestros amigos de Chezarreta y dejar ese comentario. Podéis dejar comentarios referente a este vídeo en nuestro canal, pero para participar en el sorteo tendrá que ser en Chezarreta. Solo estar suscrito y dejar ese comentario. Vamos, ojalá tuviéramos algo tan fácil para conseguir esa chuleta. Joder, que sí. Bueno, chuleta, humidor limitado, nuestra pipa de cigarro especialista. Estoy deseando ver al ganador que se le va a poner una sonrisa o ganadora cuando vea este premio. Bueno, que por cierto, habrá una limitación que si es fuera de Europa, no incluiremos la carne ni la bebida, pero tendremos una llamada personal con el ganador o ganadora y le daremos una sorpresa diferente por esa limitación del tema de los envíos, pero que tendrá una recompensa también. Muy bien ejecutada, muy bien cocinada. Mira. Ah, está perfecta. En el interior poco hecho. Está perfecta, perfecta. Pero bien caliente. Importantísimo. Sí, 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 sí. Hacía muchísimo tiempo que uno comía una chuleta de esta calidad. Bueno, Kike, no sé cómo vas a brindar tú. Te acerco. Bueno. Venga. Oye, salud. Estamos aquí muy a gusto aprendiendo un montón de lo que es la carne. Joder, es que ricasco de verdad, eh. Fijaros qué fiestón. O sea, aquí hemos comido nueces como nunca. Hemos comido un queso increíble aquí artesano. El membrillo. Ese membrillo, bueno, esa dulce de manzana. Dulce de manzana. Súper cremoso, increíble con esta sidra. Joder, qué momentazo para Ciar Especialista. Ahora falta el súper, súper momento que es fumar ese cigarro, ese tabaco que hemos traído en Plasencia espectacular. Esa reserva maravillosa, ese robusto reserva que seguro que nos va a encantar. Bueno, Íñigo y Aitor no se animan con el tema de los puros. Ya lo hacen con el tema de la carne, que es muy importante. Ya vamos aprendiendo poco a poco ese mundo. Pero bueno, vamos a estar juntos disfrutando de un gran café, fumando un puro increíble. Después de... Quique, graba, fíjate aquí, menudo montaje que hemos hecho. Ya es el final, ya es la terminación, pero qué a gusto, de verdad. Qué felicidad venir a la sidrería. Qué felicidad. Y con amigos... Esto es agradable, es agradable. Y con amigos, sobre todo. Con amigos mucho mejor. Sí, con amigos. Y cómo he disfrutado ahí asando esa carne. Porque mira que hemos venido veces a sidrerías, pero tener la oportunidad de estar en un asador, dentro, que me habéis dejado entrar contigo. Hemos asado la carne. Me has dado esos pequeños trucos. Dios mío. Eso es. Aprenderos los trucos de Íñigo porque, bueno, aparte del canal que tienen que está empezando y que va a ser un bombazo, seguro, porque cuánta gente como yo desconocemos qué es el lomo bajo, cómo se hace una chuleta, cuál es la mejor carne para hacer una hamburguesa, ese guisado que queremos hacer. Fíjate, miles y miles y miles de cosas que vamos a aprender un montón en ese canal. Así que no dejéis de verlo porque os va a volver locos, os va a apasionar como me está apasionando a mí. La verdad es que lo que es cultura... Es que YouTube hace muchas cosas. Es verdad que hay muchas cosas que puede ser mal, pues estar bien puede estar mal, pero en este caso lo que es culturizar, lo que es enseñar a la gente todas las cosas, todo ese potencial que tenéis de sacar esa gente joven, esa experiencia como en nuestro caso. La verdad es que es una gozada poder... Estamos súper ilusionados con el canal. Hemos empezado muy bien. Hemos visto cómo trabajáis vosotros en el vuestro y nos ha dado envidia, nos ha dado envidia. Me da envidia veros fumar esos puros, disfrutar de esos puros y es una gozada también tener aquí el relevo, tener gente joven como Aitor, como mi hijo Enetz, que es lo que te motiva. Te motiva y ya estamos nosotros en una edad de Carmelo que parece que ya tenemos que empezar a frenar... Por lo menos a disfrutar, ¿no? Y ahora estos puntazos de emotividad y la oportunidad que nos da YouTube y el canal de poder, joder, enseñar a la gente lo que hacemos, cómo lo vivimos, cómo lo trabajamos... Joder, la verdad es que es una gozada porque... Y tenemos a la gente conocida que son los primeros que se han suscrito, que están, joder, súper ilusionados y súper encantados. Sí, al final nunca ha dejado de aprender y eso es. Muy bien, muy bien. Oye, pues ya tengo ganas de encender ese puro, ¿eh? Bueno, aquí estamos afuera, en las afueras de la sidrería Lorrenea y nos está visitando aquí nuestro amigo Joaquín, el propietario del establecimiento. Menuda sidra que tenemos aquí. Bueno, súper agradecido aquí con Íñigo, con Aitor y lo que toca es nuestro canal. Vamos a fumarnos un Plasencia orgánico, robusto, espectacular. Menos de diez euros. Podemos ya quitar ya la anilla de pie porque esto siempre es un sinónimo que nos apasiona en el canal. Y ya sabéis que tenemos que fumar fuera por las leyes y las normas nacionales, pues vamos a encender el puro con esa chuleta que nos ha traído Íñigo. Y con esa chuleta y con esa sidra que nos hemos tomado, una sidra nueva, súper joven, con muchísima proyección, nos ha dado unas sensaciones de sidra con unos detalles, ¿verdad? Que cuando esté más madurada será una pasada, ¿eh? Este año bastante fruta, además. Marca bastante fruta. Hay bastante de dónde viene, pues de la manzana, y marca la fruta y estamos bastante contentos. Al final tiene que salir de ahí, ¿no? Porque al final de dónde sale, de una manzana, ¿no? Así que, bueno, pues encendiendo el puro poco a poco, al estilo que se hace aquí. La verdad es que da tentación. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo otro problemilla que no vine a cuento ahora. ¿Cómo hemos saboreado? Sí, pero antes me habéis dejado oler el puro y la verdad es que... Sí, en crudo. En crudo es una gozada. En crudo huele muy bien, ¿eh? Es una gozada como huele. Es una gozada. Es una gozada genial. Y cuando os veo en el canal, cuando os veo en el canal, y le veo a tu mujer, y no hace mucho, y gozando de los puros como gozáis. Joaquín, hay que intentar no tragarse el humo. La verdad es que es una vida terrible. Vamos a intentar no tragarse el humo, que es un poco los pesados del canal de YouTube, que siempre estábamos dando guerra, en que no queremos que la gente se trague el humo, porque al final queremos disfrutar de un humo de calidad, con las papilas gustativas, olfativas del paladar y de la nariz, que van a hacer que todos esos sabores podamos disfrutarlos. Al final es ese retrogusto, porque somos unos pesados con eso, y queremos seguir haciéndolo. Así que tienes que hacer una prueba. Estamos mucha gente que no sabemos que al fumar el puro no hay que tragar el humo, ¿no? Yo creía que… y creo que hay muchísima gente que no lo sabe, ¿no? Sí. Además, es un poco complicado, porque de normal la gente tiende más a fumar cigarrillos, que se traga el humo, entonces llega el puro y intentas hacerlo del retro, pero nasal, que coges el humo y tienes que expulsar un poco por la nariz, y luego el resto, ya lo echas por la boca. Entonces, mucha gente se lía y… Claro, claro. Porque no… Es difícil coger la práctica. Estamos hablando de la carne, pero hemos hablado… Los pimientos estos verdes con las anchoas del cantábrico brutal… Los pimientos con las anchoas estaban divinas. Ese pan, ese pan casero es cojonudo, hablando, perdón. Ese pan increíble, y la tortilla bacalao, bueno, ha sido todo un éxito. Ha sido un día… Sí, un completo, un completo. Un día increíble. Buenas personas detrás, con ganas de aprender, con ganas de preocuparse. Porque yo, ¿quién no ha podido estar antes con nosotros? Porque tenía un curso del tema de manzanas, que al final le tocan hacer esas cosas. Aquí también vemos, ¿no? Relevo generacional, gente joven con ganas, y eso la verdad es que es una gozada. Es una gozada. Bueno, amigos, increíble. Lo que hemos disfrutado es que las hidrerías a mí cada vez me gustan más. Sin duda. Y qué ganas de llegar a eso del sitio y disfrutar, ¿no? Esa chuleta… Sí, sí. Yo me he quedado lleno, ha sido un disfrute. Hemos también fumado ese Nicaragua espectacular. Así es. Y ha sido una tarde de amigos que hemos disfrutado muchísimo. Y pues ya no queda nada más que decir que vayáis al canal de Che Zarreta, que está en la descripción. Ahí tenéis el enlace, también en el comentario destacado. Y ojalá seas tú la persona que te ha tocado. Aquí hay un triplete ganador. Así es. Ahí está. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.